Ella jugó a darte lo que más querías Yo jugué a creerte que nunca lo harías Ella con un beso, yo con mil razones Para estar confiando en tus explicaciones Ella te dio algo, mientras tú te arriesgabas Yo te lo doy todo, tú no quisiste nada Ella es lo segundo, y yo era para siempre Algo pasajero, te condeno a perderme Esta se la hice a ella, ella Que se cree que por bella, ella Puede robarme todo lo que nunca tuvo Ella, se la hice a ella, ella Porque aunque sea tan bella, ella Cada que te acaricie tu piel ya tendrá mis huellas Hoy quiero decirle a ella Que si fue así conmigo, también lo será con ella Tú no te mereces nada, no estoy hablando contigo Ella se merece menos de lo que hiciste conmigo Aunque intentes sorprenderte, siempre serás un castigo Que todo lo que te haga, tú ya lo hiciste conmigo Ella te lo doy algo, mientras tú te arriesgabas Yo te lo doy todo, tú no quisiste nada Ella es lo segundo, y yo era para siempre Algo pasajero, te condeno a perderme Esta se la hice a ella, ella Que se cree que por bella, ella Puede robarme todo lo que nunca tuvo Ella, se la hice a ella, ella Porque aunque sea tan bella, ella Cada que te acaricie tu piel ya tendrá mis huellas Hoy quiero decirle a ella Que si fue así conmigo, también lo será con ella Ella jugó a darte lo que más querías Yo jugué a creerte que nunca lo haría Ella con un beso, yo con mil razones Para estar confiando en tus explicaciones Esta se la hice a ella, ella Que se cree que por bella, ella Puede robarme todo lo que nunca tuvo Ella, se la hice a ella, ella Porque aunque sea tan bella, ella Cada que te acaricie tu piel ya tendrá mis huellas Hoy quiero decirle a ella Que si fue así conmigo, también lo será con ella